En este caso a mí como investigador me interesa mucho más este universo que se aleja de los corsés de la realidad, de no tener que tener vinculado a una historia real, a un biopic. Por eso creo que el interés o la gran apuesta de la afición televisiva, que yo creo que ha influido mucho en el audiovisual contemporáneo, está en las propuestas como por ejemplo Mad Men, quizá una de las más interesantes del nuevo milenio, porque creo que hablando de nuestro tiempo, hablando de cuestiones que son del todo actuales, el eco o el espejo está en el melodrama cinematográficamente que hemos visto en los 50, pero ubicando una época que es la Norteamérica, del boom publicitario, también del ascenso de la mujer, de todo, el asesinato de Kennedy, la muerte de Marilyn, es decir, todo un universo que siendo real nos invita a hablar de cosas de hoy sin que por ello se necesite una verosimilitud o un compromiso acérrimo a las cosas que realmente sucedieron. No creo que la afición televisiva tenga que funcionar como espejo de la realidad, porque para eso hay otros, no voy a decir géneros, pero en la palabra no es género, sino otras propuestas. Yo siempre suelo decir a mis alumnos cuando dicen que les impacta tal audiovisual, ya sea cine o serie, es porque algo sucedió de verdad, en plan, pero es que eso sucedió de verdad, hay que preguntarse si el audiovisual, la película o la serie es buena o mala al margen de eso, porque retratar una historia increíble el mérito lo tiene la historia o el personaje, es decir, ver lo imposible tendrá el mérito de lo que sucedió o ver Tremé, Tremé es una propuesta a nivel de seriedad muy interesante, pero no tanto por lo que sucedió con Katrina y con Nova Orleans, sino por la propuesta narrativa de Tremé. Sí que creo que en esto que se han venido a llamar los puzzle films, los mind game films, que hemos venido muchos investigando desde hace muchos años, sí que es posible que hayan encontrado un lugar donde quedarse. Si ahora parece que una narración esté contada de manera lineal, clásica, sin recoveco, sin resquicio, sin trucos, parece que ya nos falta algo. Reivindico el hecho de que también, no tanto en lo sintagmático, es decir, podemos resultar un mind game film sintagmático, es decir, en el eje de desordenar y luego ordenar y tal, pero se puede hacer una obra compleja en el paradigmático, en el eje vertical, es decir, que de repente en esta imagen, antes de saber qué va antes o qué va después, le estás exprimiendo la historia, por ejemplo, para mí La La Land, la historia del musical, que es un género necesariamente a reivindicar, y al mismo tiempo la historia del cine. Desde el plano secuencia inicial, luego resumimos, nos vamos a Casablanca, Rebelde sin Causa, Cuanto Bajo la Lluvia, el cine de Jax Demi, el de Fred Astaire, Ginger Rogers, pero ya no solo eso, sino iluminación, recoges a Ryan Gosling iluminándolo a veces como otra película absolutamente emblemática de lo contemporáneo que es Drive, recogiendo al mismo tiempo esa fantasía del meganarador final. Eso está en La La Land, entonces reducirlo a lo que se supone que es que bailan y se quieren o lo que sea, pues bien, esto es el qué, pero reivindico la posibilidad de que, el efecto palimpsesto que comentábamos ayer, que veas un texto en el que no se han borrado las huellas de un texto anterior voluntariamente, pero que eso te invite a mirarlo a trasluz. Y mirar a trasluz La La Land es una experiencia que yo recomiendo mucho, porque creo que hay más de lo que un primer visionado parecería. Me parecen coartadas, a mí estas cosas me parecen coartadas. Me parece que igual que cada época ha tenido sus demonios y sus dioses, ahora esto es una coartada para generar personajes. Me interesa más si la narrativa enloquece con el personaje, es a lo que voy. Si es irreversible, por ejemplo, de Gaspar Noé, si veo que me están contando algo de una manera en la cual parece que el mega narrador ha enloquecido con el personaje, el narrador, el ente enunciador está haciendo cosas en las que parece realmente estar imbuido por algún tipo de locura, ahí las narraciones locas resultan más interesantes que las narraciones en las que el personaje protagonista es loco, porque no es lo mismo, y a veces van combinadas, claro. Para mí, Serialidad Televisiva tiene el pico único y yo creo que ya inalcanzable en Perdidos. Para mí, Perdidos es la obra cumbre de este tipo de narrativa. Destino y origen al mismo tiempo de una manera de narrar. Creo que después de Perdidos ya no se puede jugar a eso. Muchas lo han intentado y no ha funcionado. Aquí viene uno a tirarse hacia atrás y recuerda en el Quién mató a Laura Palmer, de principios de los 90, el modo en el que los espectadores de esa época llamaban por teléfono a Telecinco en aquella época preguntando quién mató a Laura Palmer. Habían programas de televisión en los que se debatía con tertulianos de la época. Había una revista que se llamaba Wrapped in Plastic, envuelta en plástico, que jugaba a este universo de otra época. No había foros, no había redes sociales, ni siquiera internet estaba en pañales. Entonces, me viene muy bien porque aquella incógnita no es mejor ni peor ni distinta a las incógnitas de hoy en día, pero sí que por cuestión tecnológico-estructural se tenía que afrontar de una manera distinta. Claro, ahora un movimiento en Twitter o un movimiento en wikis o en lo que sea defiende la preeminencia de un personaje en una determinada serie y o le dan más minutos o lo resucitan o le hacen un spin-off. Es decir, hasta qué punto evidentemente hay una participación activa en la construcción del texto audiovisual contemporáneo. Mi posición ante esto es que hacen bien los textos en general, dejando al espectador con el mayor margen posible de lejanía. Es decir, yo ahí voy con Matthew Weiner, que es el creador de Mad Men, que en alguna de sus entrevistas siempre dice que no creo mi serie, no creo Mad Men o no concibo Mad Men como una serie para un espectador que esté viéndola mientras tiene el móvil en la mano. Eso hace un contexto que lo que hace es ahogar al texto. Y creo que el texto ha de brillar por sí mismo.